Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Hoy hace Escala en nuestros estudios la nicaragüense María Teresa Blandón, representante del movimiento feminista, ex miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional. María Teresa, bienvenida a esta Escala. Gracias, Braulio. Se cumple casi un año del inicio de las movilizaciones en Nicaragua, en protesta por la ley que había propuesto el presidente Daniel Ortega sobre la seguridad social, ley que fue retirada posteriormente, una crisis que dura ya casi un año. ¿Dónde estamos hoy en día en esa situación? Bueno, en principio la ley que había sido suspendida ahora volvió a aprobarse en la Asamblea Nacional, incluso de una manera muchísimo más rigurosa, con lo cual la mayor parte de los jubilados en Nicaragua ahora tendrán unas pensiones de miseria. Pero simultáneamente se han mantenido los altos niveles de represión y de supresión de libertades y derechos de la sociedad nicaragüense. María Teresa, en estos casi 12 meses han sido meses de grandes tensiones, de grandes movilizaciones. La oposición muy rápidamente empezó a demandar, a solicitar, a exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, él lo rechaza, esto está estancado. ¿Qué salida puede haber? Porque no se ve que el señor vaya a renunciar. Bueno, efectivamente para Ortega la política pareciera un acto de guerra, mantiene un discurso de, digamos, de instalarse en el poder hasta el 2021. Mantiene también un discurso falso en relación a la paz y a la reconciliación. Está poniendo diversos obstáculos al diálogo nacional, pero la mayoría del pueblo nicaragüense quiere y está trabajando por una salida negociada. El pueblo nicaragüense no quiere guerra. El pueblo nicaragüense quiere recobrar sus derechos y sus libertades y está apostando por esa salida negociada. Por esta razón es que, a pesar de la falta de vocación de diálogo de Ortega, la alianza cívica ha regresado a la mesa de negociaciones, interrumpida durante algunos días. Dice usted instalarse en el poder, pero Daniel Ortega ganó las últimas elecciones presidenciales. No, Daniel Ortega en realidad no ganó las últimas elecciones presidenciales. Tiene control total del Tribunal Supremo Electoral. Todos son militantes leales del Frente Sandinista y obedientes a la pareja Ortega Murillo. Reformaron la ley e incluso reformaron la Constitución de la República para que Ortega pudiera reelegirse por tercer mandato consecutivo y además llevar a su esposa como vicepresidenta de la República. En realidad el nivel de abstención en Nicaragua se calcula entre un 60 y 70 por ciento y por demás el Tribunal Electoral nunca entregó los resultados de esas elecciones. Por tanto, su elección es ilegal, es un presidente ilegítimo. Ilegítimo. Ahora bien, justamente para luchar contra esa ilegalidad que ustedes la califican así, en octubre pasado se creó la Unidad Nacional Azul y Blanco, una coalición que reúne hoy en día más o menos 70 organizaciones, todas opuestas al presidente Ortega, al gobierno nicaragüense. ¿Qué han logrado como avance estas organizaciones, esta Unidad Nacional Azul y Blanco? Bueno, lo primero que tengo que decirle es que el régimen Ortega Murillo prácticamente pulverizó a todos los partidos de oposición y esto lo hizo de manera ilegal y arbitraria, de tal manera que cuando inició esta crisis la sociedad nicaragüense se autoconvocó, encontró sus propias formas de organización para protestar y para hacerle frente. Esto es la Unidad Azul y Blanco, es la reunión, es la convergencia de diversos actores en todo el territorio nacional que está planteando la formación de una amplia plataforma de participación ciudadana que logre mantener, digamos, la protesta y los reclamos por las libertades. Hemos logrado precisamente reunirnos, encontrarnos, hemos logrado también crear un frente común en contra de la dictadura Ortega Murillo y hemos logrado fiscalizar la labor que está realizando la Alianza Cívica como negociadores frente al régimen de Daniel Ortega. Decíamos, ustedes representantes del movimiento feminista, frente a estos procesos de organización, de reacción ante la política del gobierno, ¿qué aporta ese movimiento feminista hoy en día? ¿Qué logros ha obtenido en las movilizaciones para, si quiere decir, hacer a un lado al presidente Ortega, para lograr que renuncie? Mire, en esta crisis han surgido muchísimas organizaciones y colectivos de jóvenes, de campesinos, de estudiantes, de madres, de familiares, de presos y presas políticas, pero el movimiento feminista tiene más de 50 años de existencia. Mucho antes de la revolución, claro. Muchísimo antes de la revolución ya habían organizaciones de mujeres que se diversificaron durante la revolución y que se consolidaron posterior a la derrota del frente sandinista. Pero durante estos 12 años de régimen de Ortega Murillo, la feminista hemos mantenido una denuncia permanente por la violación a los derechos humanos de las mujeres. Nosotras somos las que hemos colocado en el centro del debate la falta de compromiso del régimen Ortega Murillo con los derechos de las mujeres. Hemos denunciado la penalización absoluta del aborto, por lo cual han muerto mujeres pobres. ¿Qué se hizo bajo el gobierno de Ortega? Bueno, que fue uno de los primeros gestos producto de la alianza de Ortega con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Nosotras también hemos denunciado la complicidad del régimen Ortega Murillo con la violencia machista. Este régimen desarticuló toda la ruta institucional para proteger a las mujeres de este mal. Con este gobierno hemos tenido un retroceso enorme en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Este gobierno se ha negado rotundamente a tratar apropiadamente las demandas de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, de las mujeres afrodescendientes. Es decir, es un gobierno que se ha caracterizado por un alto nivel de misoginia, de sexismo y de utilización discursiva de las necesidades de las mujeres más pobres del país. Ahora bien, María Teresa, hay una situación que es más recientemente, volvamos al tema de las negociaciones, en febrero pasado se volvieron a sentar a la mesa de negociaciones, se suspendieron esas negociaciones, volvieron a recomenzar en marzo, una parte, notablemente los estudiantes se habían retirado. ¿Dónde estamos hoy en este ir y venir de negociaciones que arrancan y se paran? Sí, el tema es que el obstáculo principal es la falta de voluntad política de Daniel Ortega para negociar. Efectivamente, en algún momento la alianza cívica se retiró de las negociaciones porque, digamos, el gobierno no quería discutir temas como el de la liberación sin condiciones de los presos y las presas políticas, pero también porque el gobierno pretendía seleccionar de manera unilateral a algunos de los dialogantes. Esto fue lo que pasó con la conferencia episcopal. Pero a partir de cierta colaboración del secretario general de la Organización de Estado Americano y a partir de algunas intervenciones del representante del Papa en el nuncio apostólico radicado en Nicaragua, se logró volver a la mesa de diálogo, pero también se logró que Ortega se comprometiera en un plazo no mayor de 90 días a liberar a todos los presos y las presas políticas, no de acuerdo a su lista, que es una lista pequeña, sino de acuerdo a la lista que tiene la Comisión Interamericana de Derecho Humano. A este propósito se habla de más de 400 prisioneros políticos, en todo caso ha habido más de 300 muertos en estos meses. Entonces, concretamente, ¿dónde está precisamente con el tema de la liberación de los presos? Bueno, en este momento el tema es que la lista del gobierno está muy por debajo de la lista confirmada de los organismos nacionales e internacionales de derecho humano. Estos hablan de más de 800 presos y presas políticas. Fueron excarcelados alrededor de 150, sin embargo, les han dado un régimen de cárcel domiciliar y están siendo permanentemente asediados. Ahora mismo lo que se plantea es que tanto los que han sido excarcelados como los más de 640 que todavía guardan prisión tienen que ser liberados, los juicios tienen que ser eliminados porque son juicios sin ninguna legalidad y se les tiene que garantizar la vida y la integridad. Esto tiene que ocurrir, tienen que empezar a sacar a nuevos presos y presas políticas a partir de la presente semana. Si esto no ocurre, el diálogo tendrá que suspenderse. María Teresa, hablando, están por cumplirse 40 años del triunfo de la Revolución Nicaragüense, julio de 1979, ¿no le resulta patético precisamente que 40 años después se esté en este proceso de protestas para sacar del gobierno a quien fue uno de los grandes representantes de esa Revolución del 79? De manera breve, por favor. Patético y dramático, porque la Revolución de los 80 fue una esperanza para el pueblo nicaragüense y para toda América Latina. El pueblo de Nicaragua luchó para lograr una sociedad democrática, un país libre, un país en paz, y volvemos a enfrentar los mismos desafíos que nos llevaron a las calles en contra de la dictadura somocista. Decíamos en un inicio, se está cumpliendo un año de movilizaciones, de protestas. ¿Imagina usted otro año más? Es decir, cuando se cumplan los 40 años o cuando se esté al punto de que el presidente Ortega salga del gobierno, de seguir un año más de crisis como la que se ha vivido actualmente. La mayoría del pueblo de Nicaragua quiere que Ortega se vaya y que se vaya por las buenas. Es decir, que se vaya por medio del adelanto de las elecciones, con un nuevo poder electoral y unas nuevas reglas del juego. Si Ortega persiste en permanecer en el poder, el pueblo, sin duda alguna, va a volver a las calles. ¿Usted piensa que se pueda lograr su salida rápidamente? Creo que no lo vamos a lograr de manera inmediata, pero este año para Nicaragua es clave. Y contamos, digamos, no solo con la voluntad y la disposición de la mayoría del pueblo nicaragüense, sino también con el apoyo de la comunidad internacional. Ortega no puede permanecer por mucho tiempo porque la situación del país, incluyendo la economía, está al borde del colapso. Bueno, pues con estas palabras nos quedamos. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecer a María Teresa Blandón, ex miembro del Frente Sandinista de Liberación Nacional, representante del movimiento feminista de este país, su presencia en esta escala. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a ustedes les damos una cita aquí en otra escala en París. Gracias. 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 Gracias.